Ahora, para terminar, un tema muy solicitado también, un tema mucho más viejo que Señora Bonita, uno de los grandes éxitos que yo conseguí con este acompañamiento maravilloso de la Sonora Matancera. Vamos a cantar todos juntos y vamos a hacer un poquito de palmas también en este tema que se llama Maringá. Maringá, Maringá. Después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad. A ver, Corinto, ahí. Maringá, Maringá. 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 Maringá.